Hola chicos, chicas, bienvenidos a un nuevo video Hoy estamos hoy nuevamente con Hitman Estamos aquí a punto de entrar a Colombia Porque tenemos una misión ahí llamada Serpiente de tres cabezas Y sin más preámbulos vamos a entrar directamente a la historia Ya vimos esta introducción en el video pasado Pero si no la vieron, se las quiero mostrar Pero si la vieron pueden saltarse la intro Pero de todas formas quiero mostrárselas por si no la han visto Pero antes de empezar te quiero recordar que tienes que suscribirte ahora ya Si no estás suscrito, baja ahí, hazle clic a suscribir Y también activa la campanita Y tampoco olvides darle me gusta a este video Te la agradecería un montón antes de empezar el video Así que ahora ya que te lo recordé Ya que le hiciste clic a suscribir, vamos con el video Colombia ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, alguien me vio, esa tipa que esta ya me vio, pero no importa Uhhh, ok, ok, que pasa si me cambio de ropa, ya no van a saber que soy yo, no? Claro, claro, ya me cambio de ropa, así que ahora camino como si no hubiese ningún problema por acá Todo bien, oh, que paso, no hay ningún guardia inconsciente por ahí, ah? Yo soy un guardia normal, estoy patrullando por acá Ok, van a inspeccionar lo que pasó, pero ellos no tienen ni idea de que soy yo Así que necesito acercarme y eliminar a los testigos De hecho, no los pueden ver, como pueden ver están escondidos en la hierba y no se ven a simple vista Pero si este tipo empieza a buscar, los va a encontrar Uy, ese tipo sabe que no soy guardia Ok, creo que hasta ahora está todo bien No se han dado cuenta, como pueden ver los... Oh, demonios Ok, no importa, no importa Saben que hay tipos inconscientes ahí, pero no saben que lo hice yo Así que ahora puedo tranquilamente ir Y fingir que no hice nada Esos dos tipos saben, pero no importa, yo me voy, yo me voy Ok, a ver, la cámara de seguridad me grabó Así que puede que ya sepan que soy yo Ok, ahora puedo entrar como guardia Hola, soy un guardia ahora Ah... Que decía muy sospechoso Como que sospechoso, hay una pala acá Puedo hacer un hoyo y cavar mi camino hacia adentro Hay una pala cuando, ¿ которой estaban? Por favor eso no es solo una bala que seه ¿No? Oh, wow, 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 wow! ¿Qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué pasó, qué askeda coma Quêpaso, qué pasó que pasó Quêpaso porque estaba ocupando la ropa de guardia de la ciudad necesito no ser un guardia sino que necesito ser un guardaespaldas de estos tipos que estan aca asi que creo que me equivoque de ropa asi que voy a buscar la ropa correcta ahora heeeh interesante no estoy seguro pero creo que si ok ok dejenme rehacer lo que acabo de hacer bien rapido y agarre la ropa de estos dos tipos que estan aca pero esta vez lo puedo lograr mucho mas ninjamente lo que puedo hacer es tirar una moneda hacia alla y otra hacia alla asi los dos tipos se van a separar lanzo una aca ah me vieron ok no me tienen que ver ok no me tienen que ver escondiendome o si no saben que yo tire la moneda si no me ven escondiendome no saben que estoy ahi vale ahora los puedo distraer ahi esta ok y este tipo lo distraigo hacia alla ven los dos estan separados no 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 tu vete por ahi ah pero es que esta dificil porque los dos tipos estan muy juntitos a ver si les pego un balazo en la cabeza no 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 a ver necesito encontrar ropa de estos tipos pero estos tipos estan muy dificiles asi que vamos a buscar otro quizás otro guardia quizás por aca quizás encuentro otra forma de entrar a la casa que no sea por la entrada principal vamos a ver aqui hay dos guardias pero no son de los guardias de la ciudad necesito guardias de la mansión ok nadie por aca encontre algo por aca una caja necesito guardias de la mansión no de la ciudad guardias en particular de la mansión piensate meh por ahora no por ahora no por ahora quizás eso me va a servir mas adelante pero yo necesito guardias de la ciudad no entrar necesito una ganzúa o una palanca o una ganzúa otra vez mmm ok hay una forma de entrar esa es como la forma ilegal de entrar yo quiero entrar por la forma ilegal pero con un traje osea que la gente que cuando este adentro no sepan que yo no tengo que estar ahi esta ropa ya la tuve recien y no me sirvio de nada vale 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 ok al parecer fuera de la ciudad digo en la ciudad fuera de la mansión no hay demasiados guardias caminando por la calle asi que va a estar dificil a no ser que encontremos uno por ahi escondidito mmm a ver podemos entrar a esta casa si puedo que tenemos por aca detalles de esta estancia hola 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 bienvenido ah el habla español ahora si que si ahi me gusta que hago pum pum alo alo si hola how can i help you ok no tiene muchas ganas de hablar pero bueno a ver antes de seguir avanzando con la con la misión que quiero bueno aca hay dos guardias pero son de la ciudad eh vamos a explorar un poquito mas el pueblo a ver por alla a ver que hay por aca oh son dos guardias de la ciudad no nos sirven tampoco ok vamos a seguir explorando un poquito mas el pueblo a ver que podemos encontrar antes de seguir metiéndonos con una zona ver informes estatua de delgado vale ok aca hay un monton de personas pero no hay a ningun guardia que necesite este guardia no es el que necesito el? ok acaban de batear al tipo te batearon oh pobrecito pobrecito creo que este guardia me va a matar si me rompo me va a matar tu tienes que ayudarme call me asap lo que te preocupes por mi solamente estoy escuchando conversaciones privadas aca voy a escuchar las conversaciones de este tipo recoger moneda no no voy a recoger la moneda de ahi eso es robar a ver camuflarse vale 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 lo que te digo me va a contar mami te digo yo he estado en una cerdilla antes de ir a una cerdilla pero esto le da la cerdilla sabes donde voy a estar en el momento donde voy a estar delgado el maquillado simplemente no en la cerdilla y luego camí en y tatuando el el caballo del mundo más notorio del maquillado puedo ver como eso es lo que se que me muen Solo para divertirme Imagina lo que haces para mí Entonces, P.Power, un tatuador de la fama de Tattoo Torment ha llegado a Santa Fortuna Probablemente para trabajar su magia en Rico Delgado, un entusiasmo conocido. Suena como una invitación a la mansión 47. ¿Te sientes expresivo? Ok, entonces tengo que hacerme pasar por este tatuador para entrar a la mansión Pero... ¿Cómo le quito la ropa? Ok, tengo que seguirlo entonces y noquearlo cuando tenga la oportunidad Así que aquí tranquilo nomás, yo espero. ¿Tengo algo para noquearlo? Nada. Este lugar es demasiado público para noquearlo Así que tengo que esperar a que salga un poquito de la zona de... Puedo llevármela a este rincón Y lo... Claro, ahí, 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 ahí. A ver, acá puedo abrir esta puerta Claro Ok, necesito algo para distraerlo Como una especie de ladrillo o algo Porque el tipo no se quiere mover de esta zona Así que el único lugar donde puedo noquearlo es aquí Y aquí no me va a ver mucha gente Así que... De hecho no me va a ver nadie Así que creo que debería ir a buscar un ladrillo O algo para lanzar Sí, porque el tipo no se quiere mover Así que es la única opción que tengo Así que vamos a buscar por acá Si encontramos un ladrillo Un ladrillo Un ladrillo Un ladrillo Ok, esperemos que el tipo salga Lanzamos el ladrillo por acá Cerramos la puerta y huapa Ay, ya, ya. Necesito otra cosa para distraerlo de ahí mismo Ya tengo un ladrillo pero creo que necesito más ¿Puedo entrar acá? Si puedo entrar pero con una ganzúa o algo así Puedo empujar a este tipo pero ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué tan mala onda? Ok, veo una botella Quizás puedo ocupar esa botella para lanzarla No Ok, este es el tipo así Lo que puedo hacer es distraerlo acá El tipo escuchó, ¿Cierto? Ok, viene por acá, viene por acá, viene por acá Y yo cierro la puerta por acá Cierro la puerta, dije Y le doy, le doy, le doy, él le doy Ok, 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 ok Nadie me vio, nadie me vio, nadie me vio, nadie me vio Vale, vale, vamos bien Ahora me robo la ropa y voy a la entrada principal Vale, ahora sí que sí Me imagino que este tipo sabe que yo no soy el tatuador, ¿no? A no ser que tenga la peor memoria del mundo Ey, este tipo Soy el mismo de recién Soy exactamente igual No hay ningún problema Ah, podría haber envenenado la botella de cerveza que estaba tomando Pero yo opté por la opción más violenta, ¿no? Es un tipo tomándose una selfie Podría dejarlo inconsciente solamente por tomarse una selfie, ¿no? Ok, entonces ahora tenemos que entrar a la mansión de Ricardo Delgado Escucho música por ahí Y nuestra misión es tatuar a Ricardo Delgado Pero obviamente no somos tatuadores Así que no sé cómo me la voy a arreglar Para hacerlo un tatuaje sin tener que Ya saben, exponer mi talento como tatuador Yo creo que eventualmente voy a tener que envenenar la tinta o algo así Creo que sería lo correcto, ¿no? O sea, ponerle un poquito de veneno a la tinta O sea, le hago como un Y ya Vamos a ver qué pasa Soy el tatuador No soy el tipo de recién Hay que... Hay que mataron Oh, 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 oh Me van a registrar pero necesito botar el arma Ok, ok, ok No me pueden registrar si tengo un arma Si no me... ¿Eh? 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 Iniciar chequeo Ok No tengo nada... Nada raro aquí yo, ¿eh? Ah, well, you know Just security precaution Todo bien ¿Cierto? Ok, let's go, parcero Muevasi Ay, peligroso eso, peligroso He's a big fan He's a big fan He's a big fan He's taking to Rico up the world Ok, me He's a big fan He's taking to Rico up the world He's got a tattoo once It was supposed to be a tribute to her son But the guy fucked it up Then he was looking like a dead tupacabra When my brother in law saw the tattoo He went down to the guy's house Shot him dead Which was handed up Because he was the only tatuador He's a run for half a mile Interesting story Thank you for sharing I know Esa es Catalina Delgado, la esposa de Rico Delgado por los últimos 11 años. ¡La esposa! ¡Es realmente tú! ¡Bipower! Es una gran honor conocerte. ¡Aquí me encanta tu show! Ese episodio donde te tocaste el corazón y el corazón de los policiales mientras administrae el CPI. ¡Es la cosa más hermosa que he visto! ¡Un gran momento! ¡Aquí me encanta la memoria hasta este día! ¡Ah, sí! ¡So, Rico tiene este tato en su nariz y se dice que se debe de estar en el cuerpo! ¡No es tan cool, Mr. Fowler! ¡Mi nariz nunca se ve así! ¡No incluso antes de la operación! ¡Y claro, yo he tenido un tato aquí y ahí, pero no es nada más que eso! ¡No quiero que se vea como yo, no un niño escándalo! ¡No quiero que se vea como yo, no un niño escándalo! ¡Ah, ok! ¡Oh, chico! ¡Dame grabar un selfie rápidamente con ti, ¿vale? Una selfie van a reconocer que no soy yo, ¿no? ¡Ok! ¡Suscríbete! ¡Porque no! ¡Yay! ¡Para ver este camino! ¡Ok! ¡Oh, que sí! ¡Wow! ¡We look so good together! ¡This is great! Pero ahora van a saber que no soy yo, ¿no? Está complicado esto, ¿no? El problema es que no sé cómo voy a eliminar al tipo siendo un tatuador. O sea, tengo que poner veneno en la tinta, tengo que noquearlo mientras nadie me ve. ¡Ah! Este es el tipo. ¡Oh! ¡No, soy igual! ¡Ey! ¿Qué haces? ¡Eh! ¡Cariño! ¡No insultes a nuestro guest! ¡Esto no ha estado sentado en el vestuario de Guinness Parallel hoy día! ¡Pero si es su poder! ¿Quién es más? ¿Quién es más? ¿Y qué es de esos G-Bones? ¿El tipo de G-Bones que tienen G-Bones que tienen G-Bones que tienen G-Bones? ¡Ey, Rico! ¡Claro! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete todo esto en la post-producción! ¡Para que el hombre funcione! Ok, el tipo está... El tipo está dudando de mí, ¿eh? ¡Ey! ¿Qué haces? Ok, obviamente tengo que hacer algo con el tipo, ¿eh? Pero no sé cómo alterar el tatuaje, va... Voy a empezar a... Ok, voy a empezar a tatuar nada más. Iniciar tatuaje, eliminar, abandonar. No voy a eliminarlo, hay un montón de gente... Hey, ¿qué estás haciendo? No te preocupes. La sesión está aquí, hombre. No vas a caminar alrededor de mi hogar. ¡Ey! Estoy mirando. Una falsa movilidad... ¡Voy a iniciar tatuaje normalmente! Este trabajo de g-Bones un poco más serio, José. Me mejor estar seguro que... Sorry, boss. Me estás haciendo nervioso, José. Puedes dejar eso. ¡No! No estoy dejando mi guardia alrededor de mi hogar. Pedir que se quede quieto. Siguiente, señor Delgado. No quiero que te atrapen por accidente. Te has escuchado a la cara, Carolina. ¡Vamos ahora! Ok, se están yendo, se está yendo la gente. Ok. Llegué tu camino. Ok, son menos personas. ¡Ey! ¿Qué estás haciendo? La sesión está aquí, hombre. No vayas a caminar alrededor de mi hogar. Necesito que te calme un poco, José. Solo asegurando que el script no lo intenta nada divertido. Ponle la arma. Estoy bien. No, 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 no. No estoy dispuesto a tomar ningún riesgo aquí, jefe. Ok, ese tipo me va a complicar la... Entonces, ¿qué estamos esperando, eh? Estoy aquí, estoy listo. ¡Vale conmigo! Hey, José. Necesito que nos dejar solos ahora. Estás demasiado cansado ahora mismo. ¿Lo entiendes? Bien, boss. Bien, bien. Bien. Pero estaré en un poco de tiempo si no escucho de ti. ¡Oh! Ok, se va el tipo, se va el tipo, se va el tipo. ¿Qué estás haciendo? La sesión está aquí, hombre. No vayas a caminar. No vayas a caminar a mi hogar. ¡Oh! Ok, estamos solos. ¿Puedo terminar mi trabajo ahora? ¡Hah! 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 Ok, ok. Esta es nuestra oportunidad. Eliminar. A ver, no hay nadie. No hay nadie alrededor. Estamos solos. Eliminar. Rico Delgado ha sido eliminado. ¡Sí! Ok. Necesito esconderlo. Necesito esconderlo. Necesito esconderlo. ¿Dónde escondo al tipo? ¿Dónde lo escondo? Ah, ok. Me voy a llevar los planos del submarino. No sé por qué. Porque están ahí. Aprovechando que estoy acá dentro. Usar combinación de caja fuerte. No tengo una combinación. Hay un baño aquí. Puedo meter al tipo al baño para que nadie lo vea. Ok, ok, ok. Me voy a llevar al tipo al baño. Solo para que nadie dude de mí. Para que nadie me atrape. Ok, con Rico en las manos. Ok, lento pero seguro. Ok, voy a dejarlo aquí en el rinconcito. Quizá nadie lo va a ver. Todo bien, todo bien, todo bien. Hasta ahora vamos bien, vamos bien. Eliminamos a uno. Uno de tres. Uno de tres. No es malo, no es malo, no es malo. ¿Qué tenemos por acá? Llaves. Llaves de deportivo. ¡Uh! Tengo un deportivo para irme ahora. Aprovechando que estamos acá, voy a aprovechar de hacer la mayor cantidad de cosas posibles. Ahora necesito irme de la mansión. Vale, esto me pone nervioso estar acá, así que están los guardias. ¿Puedo entrar acá? Área hostil. Ok, ok, ok. ¿Puedo irme? Ok. No voy a entrar. Sí. Ok, este tipo va a entrar, a ver. Ok, no lo va a encontrar. Quiero ver qué pasa nada más. Ok, creo que voy a tener que eliminar a este tipo. O sea, este tipo era el que menos confiaba en mí. Ok, aún no sospecha nada. Estamos bien hasta ahora. No sospecha nada, que es lo que importa. Si entra al baño, voy a tener que eliminarlo. ¿Lo puedo empujar ahora? ¿Empujar? Nah. A ver, el tipo no... No sospecha nada aún. Si entra al baño, lo tengo que eliminar. Va al baño, 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 va al baño. ¡Oh! Ok. Perdón, tuve que hacerlo. Pero no me dejaste otra opción. No me dejaste otra opción. Perdón. Ok, otro por acá. Disfrasearse de guardia de la mansión. Vamos a ver si me sirve disfrazarme de guardia de la mansión. Ok. El problema es que si me disfrazo de guardia de la mansión, muchos guardias se conocen entre sí. Y saben que yo no soy uno de los guardias, van a decir. ¿Y ese tipo quién es? A ver. Me voy a quedar con el traje de guardia, a pesar de que es bastante riesgoso. Como pueden ver, el guardia que está ahí incluso, por donde tengo que salir, sabe que yo no soy el guardia. Así que me va a complicar un poquito eso, las cosas. Pero creo que me podría llegar a servir para algo. Aprovechando que estoy acá, voy a seguir la misión de la carta a Andrea Martínez. Que como pueden ver está justo ahí. Así que creo que voy a seguir con el... Bueno, no. ¿Saben qué? Voy a ocupar el traje del tatuador. Así, no despierto ninguna sospecha. Simplemente soy un tatuador. Que vino a tatuar al tipo. Así que tiene sentido que yo esté acá. Así que voy a ir directamente donde tengo que ir para la siguiente parte de la misión. A no ser que como soy el tatuador, no me dejen caminar libremente. En ese caso voy a volver y llevarme el traje de guardia. Rico Delgado, Hector, está intentando ganar su viejo flame, Andrea Martínez. Aparentemente, Hector ha escribido una letra de amor. Por lo que uno de los Zicarios ha robado de la casa de Hector durante la partida de la noche. Sugiero que encuentres esa letra, 47. De lo que sabemos sobre Martínez, una declaración de amor de Hector es obligada a provocar una reacción. Encuentro al guardia que robó la carta de Hector. Ah, ok. El guardia está dentro de la mansión, vale, vale, vale. Es muy probable que para esta misión necesite disfrazarme como guardia. Hasta que no lo necesite al 100%, no voy a arriesgarme. A ver, está bajo en el piso de abajo. A ver, no sé cómo llego a ese piso. Voy a explorar lo más que pueda con este traje. Zona descubierta, ok. Hasta ahora no estoy en ninguna zona peligrosa para mí. Ok, necesito encontrar la forma de bajar. Ah, está abajo, está abajo, lo veo, lo veo. ¿Lo ven? Justo ahí debajo de nosotros, pero necesito encontrar una forma de acceder a ese piso. Ok, acá hay un guardia. Acá, muchas personas afuera saben que yo no soy el tatuador. Eso está peligroso. A ver, voy a encontrar... ¿Cómo se ve el mapa? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Estamos a... ¿Dónde estamos? Ah, ok, estoy acá. Necesito ir al piso de abajo y hay una escalera justo acá, justo a la derecha mía. Necesito entrar a ese lugar, pero como pueden ver hay un guardia ahí y va a estar complicado. Así que tengo que ver para dónde está venando el guardia. Ok, la escalera está justo ahí, justo se fue. Vale, vale, vale. Ahí está el guardia que me vio, pero no importa. Y ahora estamos oficialmente en una zona restringida y hay una cámara de seguridad que me vio. ¡DEMONIOS! La cámara me vio, ok, no importa, no importa. Shit. Ok, la cámara me vio, pero necesito regresar a donde estaba antes. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Necesito cambiarme a... Ese tipo no sabe. A guardia de seguridad. Ok, no, 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 nadie sabe que estoy acá. Nadie sabe que estoy acá. Ok, nadie sabe. Necesito cambiarme a guardia de seguridad. Y a pesar de que es más riesgoso, la cámara de seguridad no me detectó. ¿Por qué? ¿Por qué todos saben? ¿Por qué todos me vieron? Mirad la cantidad de personas que saben que yo no soy un guardia. Ok, demasiada gente, demasiada gente. No importa, ese tipo sabe, pero puedo ir a la puerta de allá. No me vio, no me vio, no me vio. Ok, acá adentro hay otra persona que sabe, que está limpiando ahí. Ok, esa persona sabe, pero no importa, no importa. Puedo escabullirme. No me vio, no me vio, no me vio, no me vio. Esta persona no sabe. Esta persona sí sabe, así que hay que tener cuidado con este tipo. Corro, 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 corro. No me vio, no me vio, no me vio. ¿Y este tipo sabe? No sabe. Ok. Ahora sí, la cámara de seguridad me detectó, pero estoy disfrazado como guardia. Oh, todos los tipos que están adentro saben que yo no soy un guardia. Ok, hay un solo tipo en esta habitación que sabe. Solo el tipo que está en la mesa, así que puedo tratar de pasar desapercibido. Ese tipo sabe. Demonios. Ese tipo sabe. Ese tipo que está ahí, sabe. Ok, pero se fue, se fue, se fue, se fue. Ok, se fue, se fue, se fue. Ahí está el tipo y está solo, está solo, está solo, está solo, está solo, está solo. Ok, 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 ok. Ok, ok. Ok. Ok, esta es la habitación para atrapar al tipo. Pensé que la habitación estaba sola. Está complicado David. Se consigue la carta de amor. A ver. ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? ¿Cómo le hago? El tipo está comiendo. ¿Puedo envenenar la comida? Opción 1. Necesito tu carta amigo, por favor. ¿Me la puedes dar así nomás? Buena onda. Acá dentro no hay nadie. Aquí lo podría, aquí lo podría golpear. No hay nadie viéndome. Ok, ese mismo guardia recién es el que sabe. Aquí no hay nadie. Me voy a arriesgar. ¿Saben que me voy a arriesgar? Me voy a arriesgar, me voy a arriesgar, me voy a arriesgar. Si ese tipo... Shhh, 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 shhh. Me estoy arriesgando, pero no importa. Necesito la carta, la carta. ¿Dónde está la carta? ¿Dónde está la carta? Ahí está, la carta de... Ok, ahora me puedo ir, ¿cierto? Tengo la carta. ¡Uff! 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 ¡Ese tipo me vio! ¡Me vio ese tipo ahora! ¡Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa! Ok, me vieron. Me vieron, pero no me vieron. O sea, me vieron, pero como que no alcanzaron a verme exactamente. Me están buscando, pero no importa. Ok, ok. Voy a esconderme hasta que todo pase. Por acá. Por acá. Por acá. Hasta que todo pase. Me están buscando, pero no importa. No saben exactamente quién soy. Así que deberíamos estar bien. Ok, ese tipo encontró a alguien inconsciente, pero no importa. No importa, da lo mismo. Ok, ahora solamente tenemos que salir de esta mansión y no habría ningún problema, ¿cierto? Ok, quiero asegurarme de algo. Quiero ver si regreso con la ropa del tatuador. O ese tipo. Podría correr bien rápido. Bien rápido. No alcanza, 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 no alcanza a verme. A ver, quiero ver si con la ropa del tatuador tengo la chance de irme de acá. A ver qué tantas personas andan buscándome en peligro. Ok, estoy en peligro como tatuador. Ok, la salida está por allá. Tengo que salir ahora de esta mansión y quiero ver cuántas personas me conocen. No muchas personas, así que creo que estamos bien. Vale. Ok. Ok, este tipo no me conoce. Todo bien, así que puedo bajar tranquilamente ahora. Nadie me debería molestar, ¿no? Y deberíamos salir de la mansión sin ningún problema. Una cámara de seguridad me va a ver, pero no importa. No importa, no importa. No estamos haciendo nada malo. Bueno, que ellos sepan. Y ahora debería poder irme sin ningún problema, ¿no? ¿Cierto? Ok. ¿Cierto? Yes. Ok, ok. Tenemos la carta. Lo logramos. Tenemos la carta. Ahora tenemos... ¿Me pegó un pájaro? ¿Me acaba de golpear un pájaro? Vale, ahora que tenemos la carta. Dice llevar la carta al complejo de Martínez. Y el complejo de Martínez está justo ahí donde no puedo entrar. Así que necesito el traje de un guardia de la ciudad ahora. O creo que no, creo que no, creo que no. Entregar la carta. Ok, dejar la carta en el escritorio de Martínez. ¿Puedo llegar y entrar nada más? Ok, gracias. Uh, uh, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Ok, al parecer no puedo entrar. Está en mi objetivo. Ok, no puedo entrar a ese lugar. Asumo que para entrar necesito hacerme pasar por un guardia de seguridad de la ciudad. Iría dos pasar por acá. Así que tengo que buscarlos. Ok, necesito encontrar un guardia. Ah, ya sé, ya sé. Ya sé dónde hay uno. Hay dos en el... En el borde de la ciudad. Que está por allá. Así que creo que eso es tan fácil eliminarlos. Porque justo uno está como caminando por alrededor de la camioneta. Y no se alcanza a ver con el amigo. Así que creo que debería ser fácil encontrar un traje de guardia de la ciudad. Ahí está. Ven, ven, ven. Ese tipo lo puedo eliminar y le quito la ropa al otro. Está fácil, está fácil, está fácil. No te muevas, no te muevas, no te muevas, no te muevas. Y se movió el desgraciado. Ok. Hay que esperar ahora pacientemente. Tranquilito. La paciencia nos llevará a la gloria. Ok. El tipo va... Se fue. Se fue. Se fue. Se fue. Lo dejó solo. Lo dejó solo. Lo dejó solito. Ok. Lo dejó solito. Paró, 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 paró. Fuck, 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 fuck. Demonios. 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 Ok. Yo me voy. Yo me voy. Yo me escondo. Yo me voy. Demonios. Demonios. Pensé que no me iba a ver. Pensé que el tipo se fue. Pero paró y se dio vuelta el desgraciado. Ok. El tipo está inconsciente nada más. De hecho. Yo me escondo. Ok. Ustedes ignoren que estoy acá. Que voy a regresar. Ah. Ok. No me ha visto. Viene solo. Viene solo el tipo. No importa. Viene solo. Está solo. Vale. Ven con papi. Ven con papi. Ven con papi. Lento pero seguro. Lento pero... No me ha visto. Ahora puedo robarle la ropa. Y nadie va a saber. Nadie va a saber. Puedo levantarme. Y caminar tranquilamente como si no hubiese un mañana. Oh. Ese tipo sabe. Ese tipo claramente sabe que yo no soy uno de los guardias. Pero ya tengo la ropa. Que es lo que necesito. Así que debería poder irme al calajiño. Y ya no sabe. Ok. Todo bien. Todavía nada. Hola. Hola colega. Aquí no pasa nada. Bueno. Ah. Adiós. Aquí no pasa nada. Nada, 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 nada. Vale. Ahora que estoy como todo uniformado. Necesito llevar la carta al escritorio de Martínez. Que me imagino que no va a ser fácil. Porque a pesar de que estoy como guardia de la casa. Aún hay personas que saben que no soy un guardia. Porque obviamente me ven y dicen. Ese tipo no lo conozco. Así que hay que tener cuidado de esas personas. Por lo menos los dos guardias principales. Están bien. Vale, vale, vale. Ese tipo que está ahí sabe. Una cámara que me grabó. Ok. Puedo entrar por la parte de atrás. Vale. Oh. Podría haber entrado por esta puerta. El tipo que está justo en esa puerta sabe que yo no soy uno de los guardias. Que no tiene cara de que se mueva. Así que voy a buscar otra forma de entrar. Ok. Casi todos saben que yo no soy guardia. Como entrar a la casa de Martínez. Puedo trepar. Puedo trepar. Puedo trepar. Puedo trepar. Y entrar por la ventana. Puedo trepar y entrar por la ventana. Ah. Asumo que este tipo me va a ver si trepo, ¿no? Oh. Oh. Pero lo que puedo hacer. A ver si puedo entrar por acá. Puedo... Volver a entrar, ¿cierto? No se me cierra la puerta. Ok. Puedo trepar. Esa es la opción uno. Puedo entrar por la ventana. Esperar que este tipo se vaya. Pero no se quiere ir. Tsss. Ok. Está complicado. Está complicado. Pum. Está escondido. Hay alguna forma de distraerlo por acá. Debe haber algo. Algo para distraerlo. Un ladrillo. Acá hay algo, acá hay algo, acá hay algo. Vale. Con la lata. Lo puedo distraer ahora, ¿no? Me imagino. O sea, puedo tratar de... De alguna u otra forma. Cuando el tipo se de vuelta. Abrir esta puerta. Lanzarla fuera del lugar. Para que este tipo se vaya. Y pueda trepar. ¿Cierto? 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 ¿Saben que voy a guardar? Porque voy a hacer algo muy arriesgado. Y no quiero perder. Así que voy a guardar. Solo en caso de que me lleguen a atrapar. Voy a arriesgarme. A trepar nada más. Y ver qué pasa. El tipo no me ha visto. El tipo no me ha visto. Está mirando hacia abajo. Así que debería no haber ningún problema. Ok. No me ha visto nadie. No me ha visto nadie. Cruzar ventana. No, no. Quiero cruzar ventana. Quiero entrar. Quiero entrar. Atravesar. Vale, vale. No me ha visto nadie. No me ha visto nadie. Ok. Esa persona que está justo frente a mí. Sabe que yo no soy un guardia. Hay otro guardia por allá. Ok. Esto está complicado. Está complicado. ¿Cómo dejamos inconsciente a esa chica? Sin que nos vea ese guardia que está caminando ahí. Justo frente a nosotros. O esperamos que simplemente se mueva. No me ha visto, no me ha visto, no me ha visto. Ok. Estoy justo dándole la espalda. Así que todo bien. Ok. Puedo colocar la carta. Pero si alguien me ve colocando la carta. Todo mal. El tipo está de espaldas. Así que. No puedo hacer nada. No puedo hacer nada. Vale, vale. Nadie me vio. Nadie me vio. Nadie me vio. ¿Y ahora qué hago? Ok. Ya logré poner la carta. Ahora debería estar todo correcto, ¿no? Todo correcto. Voy a esconderme de esta tipa y presenciar lo que va a pasar. Ok. La misión ya está lista. Como pueden ver, la chica se está acercando. No sé qué va a pasar. Pero me imagino que como la carta es una carta de amor. Quizás la tipa se va a enojar. Y va a ir y le va a pegar un papán. Ok. ¿Dónde está la chica? Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Ok, ok. Vamos a ver qué va a pasar. Vamos a ver. Ok. Le dimos la carta de amor. Pero vamos a ver qué va a pasar ahora. Tengo asientos de primera fila. Para ver qué va a pasar. I told you not to let anything correct your truth. But what did I just find? A letter. Where are my instructions not clear? Yes, Mr. Martini. Very clear. I don't know how that happened. But make sure it doesn't happen again. Burn everything and leave a remotely smell like that idiot. Got it? Yes, Mr. Martini. Ok. ¿Pero cómo vamos a eliminar a la tipa con una carta de amor? ¿Cuál es el objetivo de la carta de amor? A ver, ¿qué hice mal? Algo hice mal. He regresado a la numerosa numerosa de pasión que compartimos. Esta es la nueva alma. Espero que regreses a mis brazos. Ok. No sé qué hice. Quizás tenía que ocupar esta oportunidad para colocar una... Ah, quizás la voy a seguir, la voy a seguir. ¿Saben qué más? La voy a seguir. Sí. Al parecer. Ok. Yolo. Ves. Yolo. Yolo. DRADA O-ke-y. Yolo. Martines está abajo. Buena trabajo. Ok. Ok Ah... ¿Y qué, qué tuvo que ver la carta de amor aquí con eso? Ok Necesito escapar de la casa ahora Y no sé cómo hacerlo Hay guardias por todos lados Ya sé que entré por la ventana, pero está complicado ahora Ok, hay un tipo allá Demonios, a ver cómo le hago, cómo le hago, cómo le hago, cómo le hago, cómo le hago Ok, necesito eliminar a la última persona que sería José Jorge Franco Si abro la puerta, este tipo no me ve, así que no hay drama Si entro por acá a ver quién me ve por acá Nadie Puedo saltar No puedo saltar Puedo saltar, pero no sé si sea muy bonito que me vean saltando los guardias Van a sospechar Ok, ¿saben qué más? Voy a tratar de bajar No, no, me va a ver, me va a ver, me va a ver, me vio Ok, ¿quién está abajo? Yo lo voy a entrar por la ventana Vale, como lo hice recién Ok, no me ha visto No me ha visto nadie El tipo está ahí, pero no me ha visto No hay ningún drama Ok No me ha visto, no me ha visto, no me ha visto, no me ha visto Todo bien Ok, lo logré, lo logré Ahora me puedo ir tranquilamente, ¿cierto? Vale Todo bien, todo bien, todo bien, todo bien Vale, pero tenemos que ver una forma entonces de eliminar a Jorge Franco sin que nos detecten Y eso va a estar complicado porque el tipo está en la casa gigante creo Así que creo que vamos a tener que buscar una forma de entrar como a la fuerza, ¿no? O sea, como de romper puertas, de meternos un poco más ninjamente No están siguiendo una misión, creo que vamos a tener que hacerlo un poquito más desorganizado Ok, la siguiente misión tiene que ver con encontrar placas de base perdida Pero al parecer para entrar ahí es la puerta que tengo bloqueada en la jungla Así que va a estar un poquito complicado ir para allá sin una palanca Así que necesito encontrar algo para abrir una puerta a la fuerza Y en este momento no tengo ninguna palanca, no, necesito encontrar una palanca Vamos a tener que registrar cada casa por acá hasta encontrar una ¿Tienes una palanca? No, no quiero pegamento No, no quiero pegamento, quiero una palanca ¿Qué es esto? Raticida Vale Lata de espagueti No quiero lata de espagueti Quiero una palanca A ver, el mecánico debería tener una palanca, ¿no? Es un mecánico Una llave inglesa Una... No, 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 no Necesito una palanca A ver acá Va a haber un enchufe Más raticida Por si acaso lo necesito más para adelante Hey, señora ¿Tiene una palanca usted, señora? Palanca Yeah, por fin Ok, ok Lo debo caminar bastante rato y encontré una palanca Ahora sí que lo único que necesito hacer es dirigirme a la jungla Y debería poder entrar sin ningún problema O sea, obviamente no estoy con el traje adecuado Pero podría escabullirme Encontrar lo que necesito Y tratar de robar un traje adecuado cuando ya esté adentro Así que debería ser posible Si lo hago con mucho, mucho cuidado Así que... Vamos allá Aquí sí que sinceramente estoy un poco perdido Porque la única indicación que te deja el juego Es... Encuentra la placa base perdida Y eso sí me pone un poquitito... A ver, este tipo creo que sabe que soy yo Uh, encontré algo por acá Encontré algo por acá Encontré algo por acá Llave de... Llave de carro Seguro es como para escaparme después cuando termine las misiones Así que debería ser... Útil más adelante O este tipo... Uhhh Ese tipo sabe que yo no soy guardia No importa, no me vio, no me vio Creo que ni siquiera necesitaba una palanca Pero lo que tengo que encontrar está allá arriba What? Oh! Puedo trepar! Pero dice... Encuentra la placa base perdida Pero me decía que estaba por acá Esa es? Esa es la placa base perdida? O sea, ahí veo un avión que se estrelló y todo Pero... ¿Qué hago? Le disparo... Ok, acá hay frutas Vamos a probar... No sé si funciona esto Pero vamos a probarlo Ok! Vale! Funcionó! No sé cómo demonios funcionó eso pero no funcionó ¿Cómo puedo bajar acá? Dejar caer? Vale, vale Placa base, ok Tenemos la placa base Y ahora dice... Encuentra la máquina de cocaína ¿Dónde estará eso? Está... Bastante lejos Está a 143 metros Asumo que para llegar allá voy a tener que disfrazarme de algún otro guardia Porque no tiene cara de que este guardia tenga que estar acá No parece su jurisdicción Así que voy a tener cuidado Entré en un área hostil Ok! Entonces oficialmente no tengo que estar acá Entonces para estar acá seguramente necesito disfrazarme de esos guardias Como demonios lo hago Hay una entrada por allá ¿Venés a entrada? No había visto esa entrada antes Quiero ver si lo logro ahí A ver si me alcanzan a ver Ok, no me vio, no me vio, no me vio Ese tipo me vio pero no importa, no me ha visto bien Me vio así como de reojo Porque acá hay dos guardias Pero estos son guardias de la ciudad Pero... Me dejan entrar... Hay una cámara de seguridad ahí Como demonios Siento disfrazarme de los guardias que están allá No de estos dos tipos que están acá Va a estar muy complicado No sé como lo voy a hacer Pero... Hay que hacerlo, hay que hacerlo, hay que hacerlo Ok, esos dos guardias están acá Tengo alguna mon... Tengo una lata Puedo lanzarla Y distraer al tipo No me convence mucho eso Porque siguen estando bastante cerca Quizá puedo lanzar... Otra lata al tipo que está allá Y tú, tú quédate con esta lata Quédate con esta lata Ok, el tipo se fue para allá Y este otro tipo se quedó acá Ahora sí, ahora sí, ahora sí Ahora sí, ahora sí ¿Qué carajo? Oh, hey, what the hell? Ah, me atrapó Me atraparó, me atraparó Me atraparó, me atraparó Ah, me vio! No había visto a esos tipos Hola 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 Hola, ¿cómo están? Eh, mi nombre es Germán Ah, cargaron Espero que el juego haya guardado Si no guardó No quiero empezar del principio Me pongo a llorar Eh Si, guardó justo ahí Ok, entonces mi plan no funcionó Obviamente Así que necesito quizás Golpear a estos tipos que están acá A ver, ¿qué más hay por acá? Hay un camino por ahí Tiene que haber otro tipo que esté como más expuesto, ¿no? A ver, acá hay una escalera No había visto esto ¿Cómo no va a haber un guardia que esté solito, no? O sea, todos andan juntitos de la mano ahí ¿Eh? Todos juntitos de la mano ¿En serio? No pasar aquí, dice claramente Me chupa un huevito ¿Cómo pasamos a estos tipos? ¿Cómo pasamos? A ver, podría agarrar mi arma y pum pum Pero... Peligroso, ¿no? Ese tipo creo que me escuchó Creo que me escuchó Oh, de hecho puedo seguir lanzándolo Y que se distraiga, ¿no? Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Vale, vale Quiero que le lo ve Quiero que le lo ve Quiero que le lo ve ¿Quién me vio? ¿Quién me vio? Demonios Ven para acá, ven para acá Por acá Ok, esto no ha salido bien Ok, yo me escondo, yo me escondo Ok, ¿saben lo que puedo hacer? Es disfrazarme Nadie me va a ver Ah, me vio el tipo, me vio el tipo Me vio el tipo disfrazándome Soy un completo idiota Demonios Casi funciona Casi funciona Pero bueno, hola Hola de nuevo ¿Cómo están? Demonios Tengo la sensación de que ese plan que tuve Casi funcionó Casi, casi Oh Ya sé Ok, puedo hacerlo detrás del árbol Para que nadie me vea Cierto, cierto, o sea, si lo Si lo distraigo acá El tipo va a estar detrás del árbol Y nadie me va a ver O sea, por ejemplo Creo que lo logré Creo que lo logré Vale Hola Hola, soy tu nuevo amigo Eh, ¿me veo diferente? Ah, me corto el pelo Ten buen día Adiós Lo logré Ok, ahora A seguir avanzando con la misión Tenemos que encontrar la máquina Ok, ¿dónde estará la máquina? Ese tipo sabe que no soy guardia Pero no importa No me ve, no me ve Si me escondo entre las plantitas Nadie me ve No hay problema Ok, la máquina está dentro de esta Increiblemente vigilada habitación Pero puedo entrar por acá No hay problema Puedo entrar acá Lento pero seguro Ok Disfrázate de trabajador de laboratorio Demonios Necesito disfrazarme de ese tipo que está ahí Pero, ¿cómo? Hay guardias por todos lados A ver, ¿cuántos guardias hay? Ok, aquí está el... Oh, aquí está el tipo que tengo que eliminar Quiero ver cuántos guardias me han visto o me conocen No muchos, no muchos, ¿eh? Ok, necesito definitivamente disfrazarme de este tipo que está acá Justo acá El trabajador del laboratorio Pero hay otro amigo que está por ahí Así que... ¿Cómo lo distraigo? ¿Cómo lo distraigo? A ver... Instalar placa base Máquina... ¿Cómo distraigo a estos tipos? ¿Cómo lo hago? Activar el arma de incendios Esa sería una buena manera Pero si me ven activándolo ¿Cómo lo hago? Piensa Germán, piensa ¡Puedo activar la radio! Vale, vale, vale Lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo, lo tengo Puedo activar la radio Voy a distraer al tipo Lo elimino Y lo meto ahí en esa caja Vale, vale, vale Vale, vale, vale Solamente hay que esperar que todos se vayan Que este tipo que está acá se vaya ¿Te puedo decir por favor? Tipo, vete, vete Vete a tu casa Vete a dar vueltas por ahí Lo que sea que tengas que hacer Vete a hacerlo Tengo una llave acá Llave de puerta de la mansión Míralo Ah, se fue el tipo Vale, hay tres tipos en este lugar Y necesito la ropa de uno Así que... ¿Es un guardia ese? Cuidado con los guardias Ok Ok No me ha visto, no me ha visto No se cual de los trabajadores va a notar la radio Pero debería... Ok, no me han visto, no me han visto, no me han visto No me han visto, no me han visto Ah, demonios Lo hice mal, lo hice mal, lo hice mal Esta misión es mucho más complicada que la misión anterior Sinceramente O sea, creo que la vez pasada la terminé en... No sé, en... Media hora 30 minutos Pero estas ya van casi un min... Una hora... Veinte llevo acá Obviamente después de editar el video Ustedes van a ver mucho menos Pero... A ver, ¿Cómo lo hago? Déjenme pensar Activo la radio Camino por acá Me escondo Este tipo... Visite a la doctor Me escondo Y lo distraigo fácilmente, ¿no? O le lanzo un ladrillo Eso podría ser Porque si estoy acá Lanzo un ladrillo hacia allá Eso mejor puedo hacer Voy a lanzar un objeto mejor Creo que es mucho más Fácil Creo que el tipo se vaya ¿Ya se fue? Vale, vale Viene un guardia, está pasando ahí Pero que se vayan Y luego lanzo una distracción justo ahí, justo en el rincón quien la escucho ok me voy a arriesgar, me estoy arriesgando, estoy muy expuesto crimen detectado, quien me vio ok, no importa, no importa, me cambié de ropa, me cambié de ropa me cambié de ropa, me cambié de ropa nadie me vio, nadie me vio ok, necesito esconder el cadáver ante, o sea el tipo, es arriesgado lo que voy a hacer no importa, necesito hacerlo rápido, lo hice, lo hice, lo hice ok, esconderé la evidencia y nadie me vio, nadie me vio ok, ese tipo sabe que yo no trabajo acá, obviamente pero lo logramos, logramos, le estoy pero seguro le estoy pero seguro, ese tipo ese tipo sabe ok, me voy a esconder por acá, por mientras, por si acaso porque están buscando a un tipo que desapareció pero no importa, no tienen ni idea que soy yo así que aquí me escondo yo uh, me están buscando, me están buscando me están buscando feo, ok, necesito activar la máquina antes que me vean, no saben que soy yo así que lo único que necesito hacer es activar la máquina cuando nadie me esté viendo ok, 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 ok lo logramos, lo logramos, lo logramos ok, ahora necesito pretender que estoy trabajando pero ese tipo no me puede ver, así que necesito estar escondido acá y esperemos que llegue el tipo ok, lo logré, creo que lo logré, creo que estoy a punto a punto de lograrlo y viene el tipo, miren como camina miren como va a venir el tipo va a ser un accidente de trabajo, nadie se va a dar cuenta yo no fui el futuro ok 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 oficialmente esta zona es restringida ok lo logré, lo logré ok, desapareció el tipo ok, ahora necesito salir de acá ¿como salgo de acá sin que nadie me vea? ok, voy a cambiarme de ropa a guardia de plantación ah, pero estoy en peligro me están buscando como guardia de plantación, así que no, pero igual puedo salir, puedo salir, puedo salir no, me están buscando como guardia de plantación, así que está peligroso eso ok aquí lo único que tengo que hacer es salir, sin que me vea nadie y lo logré ok, acá no hay ningún guardia, así que corre logre, ok, ok ahora necesitamos acercarnos a la salida y técnicamente deberíamos haber pasado ya todo esto solamente tenemos que escapar con cautela y ya ok, ahora hay que elegir una salida ok, aquí está el tipo que me encontró recién pero no importa, soy ahora, soy diferente no te preocupes, ignora eso ok, lento pero seguro creo que lo logramos, ya estamos 100% bien si alguien nos ve, todo se va al carajinho pero creo que según yo, ya lo logramos ok, hay una salida vamos a bajar por exactamente donde entramos vamos, ya queda poquito lo logramos, queda poquito vamos, vamos, vamos no quiero cometer un error ahora, porque si no todo el progreso se va al carajinho ok, hay un guardia que no sabe que soy un... da lo mismo eso, da lo mismo, da lo mismo da igual, ya no puedo ir con el auto, no ya tengo las llaves y me voy ya lo logre, lo logre ah dios mio como costó esa misión como costó, una hora veinte me costó, una hora veinte Inglaterra un éxito un éxito tactical targets neutralized militia transport network disabled location of primary target unknown team chasing several leads end message, encrypt and send mmm nueve años y 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 la siguiente misión que nos tocaría sería perseguir a un fantasma que sería en Bombay si quieren verla entonces denle me gusta este video y suscríbanse pero bueno si quieres ver otro video te voy a dejar un video por acá así click ahora ya y obviamente si quieres que siga jugando más hitman te recomiendo que le des me gusta este video así yo sé que le gusto la serie y quieren que siga con las misiones pero si no creo que cada misión es una historia separada así que creo que sigue siendo entretenido así que nada te mando un abrazo psicológico te quiero mucho cuídate bye bye